¿Con qué te encontrabas en el día a día, en este caso en el trabajo del DIF? ¿Y qué fue lo que te, vamos a decirlo así, lo que te hizo que te enamoraras de este tipo de trabajo? Encontrar situaciones que en el DIF pueden suceder desde alguien que va por una despensa, por una orientación, hasta situaciones muy complicadas. Entonces, cuando ves todo ese tipo de situaciones, pues lo primero que tienes que hacer es agradecer lo que tienes. Entonces, una de las cosas que hicimos es invitar a jóvenes que tuvieran mayor sensibilidad por el entorno. Jóvenes que han estado pasando por Tijuana Innovadora, los encontramos años después y empiezan a hacer colaboraciones, obviamente a lo mejor ya no como voluntarios, como prestadores de servicio, sino que ahora están frente a grupos. Sucede un accidente, se cae la señora, se caen las escaleras y estaba en el piso y alguien la quería ayudar. Y le hablaban y no encontraban respuesta, expresaba dolor. Y la manera de expresar el dolor me llevó un poco a recordar algunas situaciones, conversaciones normales con sordos. Y le dije, le pregunté si era sorda y me dijo que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!